Técnicas para desarrollar la visión feérica Se conoce que los feéricos habitan en una dimensión diferente a la humana, por lo que es casi imposible llegar a verlos. A lo largo de la historia de la humanidad han buscado la manera de tratar de observarlos, por lo que con el paso del tiempo se han desarrollado técnicas para tratar de llegar a verlos. Mencionaremos en este video las técnicas más conocidas para desarrollar la visión feérica y con ello poderlos ver y fotografiar. Receta 6. Hierbas para preparar, pócimas para ver hadas. Prímula, también conocida como primavera, tiene el don de hacer visible lo invisible para aquel que las coma. Hay varias recetas para ello, tanto masticadas como en un huento. Se dice que si se toca a una roca de hadas con el número exacto de prímulas en un ramillete, se abre el camino hacia su país, pero un número inexacto traerá la fatalidad. 3. Trébol de cuatro hojas. Hay dos teorías. Una dice que las hadas no lo soportan, por lo tanto un trébol de tres hojas nos protege de ellas y uno de cuatro nos hace sus dueños. De ahí esta leyenda, y si consigues uno y colocas una semilla de trigo en cada hoja, las hadas acudirán a aquel lugar de la naturaleza que te encuentres. 4. Otra teoría dice que sus beneficios para ellas y que las ayudan a reponer sus energías. 5. Hierba cana. Sus tallos eran utilizados por las hadas para volar, también tallos de vallico. 6. Serpola. Tiene propiedades que dejan ver a las hadas y el que cargue consigo tendrá más oportunidades de ver hadas, sin embargo no se recomienda entrar a la casa, también se utilizaba en ungüentos para ver hadas. 7. La rosa. Atrae a las hadas. Para trabajar con las hadas, se elabora agua de 21 pétalos de rosas en una olla tapada. Deben estar en remojo desde el primer día de luna llena hasta la próxima luna llena. 8. Tomillo. Si el tomillo salvaje es recogido de una colina habitada por hadas, se toma en infusión y se podrá ver hadas. Estos son los ingredientes que cedieron las hadas a los humanos. El método para fabricarlo les pertenece a las brujas. 9. Usar los puentes o canales de acercamiento para los contactos y aumentando la exposición a los tipos de contactos. Para llegar a verlos, existen diversos puentes o métodos. Algunos son 10. Onirismo. Contacto a través de los sueños. Fantasía. Lecturas fantásticas que te acercan a conocerlos bien y creer en ellas hasta percibirlas. 11. Meditación en la naturaleza. Ir a la naturaleza, percibir y sentir su presencia por medio de la relajación. 12. Invocación espiritual. Prácticas de esoterismo y magia. 13. Localizar zonas feéricas. Exponerse al contacto, como casas enduendadas, árboles viejos, cuevas, arroyos y bosques. 14. Cuando se establece un puente de acercamiento, los siguientes son los tipos de contacto que se tienen con ellos. En 2016 se elaboró una tabla con los tipos de contactos. 15. Recuerda siempre regresar al lugar del presunto encuentro tantas veces como sea posible, silenciosamente y con el mismo buen ánimo, hasta que se gane su confianza y se dejen ver. 16. Tipos de contacto feérico. 17. Primer tipo. Sentirlos. 18. Segundo tipo. Sentirlos y ver evidencia de su presencia, como huellas, trenzas, inclines, pérdida y recuperación de objetos, recibir regalos de ellos, etc. 18. Tercer tipo. Ver parcialmente su presencia con el rabillo del ojo y fotografiarlos. 19. Cuarto tipo. Verlos directamente. 20. Quinto tipo. Verlos y comunicarse con ellos. 21. Sexto tipo. Tener contacto físico con ellos. 21. Séptimo tipo. Tener contacto físico y visitar su país. 22. Octavo tipo. Tener descendencia con ellos. 23. Noveno tipo. Permanecer en su país. 24. Técnica número 5. Usar estimilantes como el peyote, la ayahuasca u hongos alucinantes. 25. Con el fin de enseñar y corroborar su conocimiento, don Juan usaba tres plantas psicotrópicas. 26. El peyote, la fófora, toloache, datura inoxia y un hongo perteneciente al género silocibe. 27. A través de la ingestión por separado de cada uno de estos alucinógenos, produjo en mí, su aprendiz, unos estados peculiares de percepción distorsionada o conciencia alterada, que he llamado estados de realidad no ordinaria. 28. He usado la palabra realidad porque una premisa principal en el sistema de creencias de don Juan era que los estados de conciencia producidos por la ingestión de cualquiera de las tres plantas no eran alucinaciones, sino aspectos concretos, aunque no comunes, de la realidad de la vida cotidiana. 29. Don Juan no se comportaba hacia tales estados de realidad no ordinaria como si fueran reales, los tomaba como reales. 30. Clasificar como alucinógenos las plantas citadas y no como realidad no ordinaria de los estados que producen es desde luego un recurso mío. 31. Don Juan entendía y explicaba las plantas como vehículos que conducían o guiaban a un hombre a ciertas fuerzas o poderes impersonales, 32. Y los estados que producían, como los encuentros que un brujo debe tener con esos poderes para ganar control sobre ellos. 31. Fuente de las enseñanzas de Don Juan, autor Carlos Castañeda. 32. Entrar en un anillo de las hadas. 33. Un anillo de setas creado en un círculo de hierba, estos son los anillos que se cree que son portales hacia el reino de las hadas y las zonas de peligro. 34. Durante miles de años, la aparición repentina de un anillo de setas era un signo seguro de la presencia de otro mundo. 35. Estos anillos que aparecen durante la noche o viajar a un lugar a otro sin una razón clara? 36. Las advertencias de las fuerzas oscuras que deben crear estas anomalías se transmiten entre generaciones y se estableció en el folclor de los anillos de las hadas. 37. En Escocia se creía que las hadas se sentaban en las setas y las utilizaban como mesas para sus fiestas, 38. Mientras que en Gales, la historia cuenta que los hongos eran recogidos por el pueblo de las hadas y se utilizaban como sombrillas o paraguas. 39. Incluso ahora en Gales se dice que los anillos significan una aldea de hadas subterránea. 40. El folclor galés también considera a los anillos como ubicaciones de la fertilidad y la fortuna, y la afirmación que florecerán en cultivos que les rodean a la alimentación del ganado de las inmediaciones. 41. No se meta al anillo. 41. Por lo general, se considera que los círculos de hadas se deben evitar como lugares peligrosos debido a que se asocian con los seres malévolos. 42. Si te atreves a entrar en un anillo, muchos mitos advierten que vas a morir joven. 43. También te haces invisible para el mundo de los mortales. 43. No puedes escapar del anillo. Te sientes transportado al instante al reino de las hadas. 44. También puedes perder un ojo por tu necedad. 45. De cualquier manera, te verás obligado a bailar alrededor del anillo hasta que mueras de agotamiento o por locura. 45. Para evitar este terrible destino, puedes tomar medidas específicas, como correr alrededor del anillo nueve veces. 46. Solo nueve veces. Diez son demasiadas. Y se deshace el procedimiento. 47. Se dice que para entrar en el anillo sin penalización, puedes correr alrededor del anillo durante luna llena, pero solo en la dirección en la que viaja el sol durante el día. 48. Si haces esto, puedes escuchar las hadas bailando bajo tierra. 49. Usar un trébol de cuatro hojas. 49. Este es un método no comprobado. 49. No todo el mundo sabe dónde viene la superstición en torno a ellos, así que intentaremos dar un recorrido histórico sobre el tema. 49. Como muchas creencias, comiencen con una leyenda que se ha pasado de boca en boca. 50. Al parecer, Eva recogió uno al ser expulsada del paraíso, como souvenir de un hermoso lugar. 51. Sin embargo, los celtas también llevaban tréboles debido a que espantaban a los malos espíritus con ellos. 51. La tradición celta se transformó en la creencia medieval de que llevar un trébol de cuatro hojas 52. San Patricio usó también el trébol, pero solo de tres hojas, para explicar la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 52. Más tarde, los dichos populares se agregaron que un trébol de cuatro hojas significa fama, riqueza, salud y amor. 53. El primer paso es conseguir un trébol de cuatro hojas y colocar cada hoja una semilla de trigo. 53. Después de un breve momento, cualquier hada que se encuentre cerca acudirá al llamado. 54. Desde luego, resultará más sencillo si encuentras un bosque, río o lago, que son lugares donde habitan estos seres. 54. Música 54. Música 55. Música 55. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video